Nueve clásicos de Sony Pictures son la inspiración de un director. Esto es Código Tarantino. Desde la tipografía hasta los movimientos de cámara, no es un secreto que los filmes de Quentin Tarantino rinden homenaje al cine retro. A esto le llamamos la estética de Tarantino. Tanto en detalles casi imperceptibles como en la paleta de colores hasta réplicas casi exactas de algunas icónicas escenas. Había una vez en Hollywood y Quentin Tarantino presentan Una semana de clásicos al ritmo de los sesentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!